Salve pues esto que dice el Santi en vivo y en directo su compa Juan Olivas Y dos trancheros desde la 480 Mesa, Arizona, viejano Vamos a darle viejo Compa Santi Puro Fly Gallery viejo Agarro el 10 y el que va pa'l sur y el que va pa'l norte En dos, tres ciudades doy mi reporte Soy el Santi, me dedico al transporte Diez ocho y hasta en la que me pasan y dan billetitos Un día la nieve y otro calosito Antes era frente, se ora derechito Memorias a mis 17 decisiones que tomaba Pero los golpes forman al valiente No me arrepiento de nada Y aunque de morrío era bien atrevido Y el primer descuido ya estaba enredado Ay, con el tío que se nos ha ido Cuando nos metimos, jale al otro lado Seguen callando pa' acá, se cae Sobraba y un canto fue a comprar Fue conocido en era por boxear No se marquenaban, pero era realidad Sin chenadero, crucé la línea y todos me prendieron Más de diez oficiales hasta un perro Trae unos cuadros de puro veneno Ay, me aguardé Tras de las rejas cumplí dieciocho añitos Como en el rinfo, por pegarme tiros Me clave a varios y alguno perdido Memorias a mis 17 decisiones que tomaba Pero los golpes forman al valiente No me arrepiento de nada Salí del bote, empecé a mover cale Pero derechito manejando un trailer Bien de volada me entregué al volante Y pa' los 19 ya era de los grandes Una niña que apenas nació Fue la que la vida me cambió Ver a mi esposa en casa pa' allá voy Al fin estoy libre, doy gracias a Dios Algo así Opa, cachorra Así nomás quedó, hombre No, 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 no No, 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 no